Pues, no acostumbro a ponerme un gorrito y celebrar el hecho de que la Tierra le dio vuelta al Sol una vez más. No creí lograrlo este año, la verdad. Pero si no fuera por este pequeño planeta que pudo hacerlo todo otra vez... Es un cumpleaños. Es una excusa para ser feliz. ¿Eso es tonto? ¿Por qué está aquí? ¿Para comprarme un poni?